Viajamos a la ciudad de Tandil, torneo Federal C, partido de ida por la final, buscando el ascenso al Federal B, claro, a propósito, el saludo grande a toda la familia tandilera, especialmente a la de Fernando Pinchetti, un colega que perdió la vida, que fue a relatar el partido de Santa Marina Mendoza, y lamentablemente en un accidente de tránsito, falleció el saludo de la ciudad de Tandil, el saludo para su familia, y el recuerdo para Pinchetti, que tenía la misma pasión que nosotros, contar y difundir el fútbol del interior. Metiéndonos en el partido y en el comienzo de las acciones, el conjunto tandilense se iba a adelantar en el marcador a los 26 minutos del primer tiempo, con el gol de su delantero de Juan Turri, que ponía el 1 a 0, y que hacía ilusionar a todos los tandilenses, pero sobre el final a los 45 minutos, igual a la visita, Costa Brava de General Pico por intermedio, de Maximiliano Palacios, que pone de esta manera el 1 a 1, y se iban a los vestuarios con las cosas en parda, incertidumbre, y para el segundo tiempo iba a llegar, quien si no, que el mejor jugador de Independiente de Tandil en este torneo, Sebastián Vaquero, a los 29 minutos del segundo tiempo, pone el 2 a 1, que le da cierta tranquilidad a los de Tandil para viajar el próximo fin de semana a General Pico, el próximo fin de semana, como decíamos, se define el ascenso, Independiente de Tandil 2, Costa Brava de General Pico 1.